¿Sabe usted? El grupo de apoyo Mutuo GAM asegura que el Ministerio de la Defensa ha recibido más de 20 millones de quetzales en los últimos meses. El grupo de apoyo Mutuo GAM señaló que el Ministerio de la Defensa ha recibido casi 25 millones de quetzales en tres transferencias en los últimos dos meses. La primera fue de dos millones, esto ocurrió a finales de agosto, los primeros días de septiembre les trasladaron 8 millones más para totalizar 10 y ahora nos hemos encontrado con que les trasladaron 14.8 millones más, teniendo ya un incremento de 24, casi 25 millones de quetzales. Para el GAM, la última transferencia de más de 14 millones de quetzales se hizo una semana después de los incidentes sucedidos en la cumbre de Alaska. Para el GAM, no hay claridad de dónde provienen los fondos y además asegura que la Policía Nacional Civil, lejos de ser fortalecida, está siendo debilitada. Nos sorprende mucho que la transferencia ocurre el 11 de octubre, exactamente siete días después de este incidente tan lamentable ocurrido en la cumbre de Alaska. Nosotros consideramos que en momentos en que hay tanto señalamiento contra la institución armada por este lamentable hecho, en lugar de premiarse, le debiera estar, hacer una institución que esté bajo investigación. Lo que nos sorprende a nosotros es que esta transferencia se hace en momentos en que se está debilitando a la Policía Nacional. Nosotros consideramos que es la policía la que deberá ser fortalecida.